¿Qué es lo que vendió a Ryzen? La refinería a Buenos Aires, incluye sus 645 estaciones de servicio, los negocios de combustible marítimo y otros. Eso es lo que vendió Shell Argentina a Ryzen, que es socia de Shell. O sea, sigue teniéndolo Shell, porque imagínense ustedes el 50% de Ryzen, el otro 50% que dicen que no es de Shell, el 50% que dicen que es de los brasileños. ¿De quién cree usted que es? ¿Quién cree usted que está ahí? Bueno, ahora, fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan que ayer yo les hablaba del plan de participación público-privada? El programa de participación público-privada para la realización de obras. Y les decía que estaban presentándolo en el centro de la cooperación y que iban a anunciar primero el tema de la construcción de caminos, pero que en realidad el negocio grande tenía que ver con vaca muerta. Y se acuerda que les contaba que el tema de las tarifas, del aumento de las tarifas, en realidad con lo que tiene que ver es con la explotación de vaca muerta, la mayor reserva de petróleo no convencional encontrada, una de las más grandes del continente. ¿Se acuerda? Lo hablábamos ayer. Por eso el tema del aumento de tarifas, para que las empresas que trabajan en el área de energía puedan hacerse de recursos provistos por el pueblo argentino para hacer la explotación que es de alto riesgo y que es de alto costo. Ahí está parte de la explicación de los aumentos, en la financiación de esta investigación, de esta extracción de nuestros recursos naturales. Fíjense qué curioso, en línea con lo que les contaba ayer, Shell, Argentina, vende la refinería Buenos Aires, vende sus 645 estaciones de servicio, vende el negocio del combustible marítimo, pero ¿sabe qué es lo que no vende? El upstream, justamente la extracción petrolera en vaca muerta. ¿Se acuerda? Yo ya le dije en un momento, ya ni acuerdo ni recuerdo en cuál de las noticias, esta gente no da puntada sin hilo. Agarra la aguja, si la aguja no tiene hilo, ni mueve la mano. No hay una sola movida, no hay una sola acción de este gobierno, de empresarios que conduce el Estado en la Argentina, que no esté vinculada con otro negocio, con hacer más negocios sobre los negocios. ¿A costa de qué? A costa de la entrega del patrimonio nacional, del suelo, del subsuelo, de eso. Cada uno de los pasos de este gobierno y de sus integrantes apuntan ahí. ¿Qué casualidad? Shell, Argentina se desprende de la mitad de... se desprende, dice, anuncia que vende la compañía, se la vende a Shell, pero no vende lo que tiene que ver con vaca muerta. En fin, en fin.